Quiero ponerme a vivir y un antofazo fumar Por la mujer que mató mi sentimiento y voy a buscar ¡Uepa! ¡Mi amor! ¡Te quiero! Grata, mala gata Quiero ponerme a vivir y un antofazo fumar Por la mujer que mató mi sentimiento y voy a buscar No, no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor Algún día lo vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo de este pasito que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Floremosa que algún día te marchitarás Sí Está llorando mi corazón Por mi falso amor Cuando pienso en las horas de tu amor Y en tus brazos Sobrevivir esta noche Fuentame Mi altopazo Te quiero Otra vez Para los pibes Está más gratis Música El vino Música 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 Gracias Gracias al vino De la sustancia Música Yo me olvido Yo me olvido Música Ahora no tomo más Ahora no tomo más Menos tan poco Menos tan poco Ahora no tomo más Ahora no tomo más Menos tan poco Menos tan poco Música Otra vez Música 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 Hoy me ves Todo roto y arreglado Hoy me ves Con el corazón lastimado Música Porque cuando iba a tu casa Buscarte Todo mal Tus amigos me pidieron Pa' la cerveza Amis Que soy cabeza Yo Que soy polenta Les dije que no Y la catanga Se me armó Lo único que sé Que me dolió Y la catanga Se me armó Lo único que sé Que me dolió Música 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 Vamos Gracias Música Borracho Y amanecido Borracho Y amanecido Por las calles Voy perdido Hecho el hacha Y arruinado Hecho el hacha Y arruinado Suavemente Voy cantando Y mi mujer Y mi mujer Con un palo Me espera en la puerta Y me dice Música Te estoy esperando Yo me largo A correr Me quiere pegar Mi mujer Me quiere pegar Mi mujer Música Ay que pelo Tengo Música No puedo caminar Música De tanto jalar Música Música Estoy recantina Música No tengo vitamina Música Música Yo quiero tomar Vitamina Yo quiero tomar Vitamina Me compro una bolsa Y estoy pila pila Me compro una bolsa Y estoy pila pila Yo quiero tomar Vitamina Yo quiero tomar Vitamina Me compro una bolsa Y estoy pila pila Me compro una bolsa Y estoy pila pila Música Música Levantando las manos a los gavilanes Y dice, te recabió, te recabió Que yo sea el más gavilán Y a tu chica hasta que a bailar A ella le gusta la picadura Yo soy el dengue que la vacuna A ella le gusta la picadura Yo soy el dengue que la vacuna Chica pura, chica pura A vos te cabe mi picadura Chica pura, chica pura A vos te cabe mi picadura Chica pura, chica pura A vos te cabe mi picadura Chica pura, chica pura A vos te cabe mi picadura Oye Luquitas, nos acordamos de ti Y sabemos que te recabió Otra vez Otra vez Jamás gratis Hoy te tengo el corazón Partido en mil pedazos Te robaste a mi amor Te marchaste de mi lado Hoy para poderte recordar Me fumo un alto falso Que me hace flashar Que te tengo en mis brazos Y en esta esquina Y solo me queda por tomar Aspirinas 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 Que te tengo en mis brazos Para olvidar Con reyes Pantando la mano Así bailando como yo Cumbia 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 Y suena mi acorde Cumbia Cumbia Levantando 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 Las negras Cumbia 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 Y dice Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Quieren bajarme y no saben cómo hacer Porque este escribito no va a correr Te miras en la tele, te quieren matar La envidia te mata, me quieres llevar Por ser un escribito, bien cullambero Que subís a tu patrullero Anti Porque si es negro corre, dicen que se robó Vamos a llevarlo preso, que algo se apañó Si un cheto lo hace, no, no Ese pibe no robó Anti Si un negro corre, dicen que se robó Vamos a llevarlo preso, que algo se apañó Si un cheto lo hace, no, no Ese pibe no robó Anti ¡Guabi! 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 ¡Ajá! Con que sos un chiquito chorro ¡Guabi! ¡Guabi! Tus antecedentes no te ayudan ¿Te acordás cuando cantabas en los chudas? ¡Guabi! ¡Guabi! ¿A dónde están los fumancheros? Levanten las manos, que no es un cheto Esta noche hay que reflejar A un cheto vamos a matar ¿A dónde están los fumancheros? Levanten las manos, que no es un cheto Esta noche hay que reflejar A un cheto vamos a matar La locura es un placer que solo un loco conoce Eso un cheto lo desconoce Me siento morir, estoy mareado Yo quiero vivir, anestesiado ¡Volvete a los chudas! Te estoy tomando, tengo un bajón Que ya se fue y solo me dejó Me estoy tomando y la alegría Porque se fue con un cheto Y se marchó de mi vida No te reirás nunca más de mí Por ser un cheto vas a morir Tú me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Con todas tus pastillas Las palmas de todos los negros arriba Se hacen gir pero bien sabe Que a las chetas le recabe Salir con un pibe cubieros Y cuando el cheto duerme Le rompan el auqueo Tu precheto Devuélveme a mi chica O te voy a robar El merced y la chiquita Tu precheto Devuélveme a mi chica O te voy a robar El merced y la chiquita Alza la mano si no quieres bailar Alza la mano Alza la mano si quieres no manchar Alza la mano ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano Alza la mano si quieres no manchar Alza la mano si quieres bailar Dama Grati va a tocar Las chicas a menear Moviendo el pulito, el pulito Dama Grati va a tocar Las chicas a menear Moviendo el pulito, el pulito ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! Alza la mano, menea la cola, menea la cola, menea la cola Alza la mano, menea la cola, menea la cola, menea la cola Alza la mano, menea la cola, menea la cola, menea la cola Narigón, narigón, tenés que dejar de tomar Narigón, Narigón, el pintero no tiene más Qué envidia que me da, porque yo no puedo tomar como vos Con esta trompa de elefante, no hay sustancia que a vos te aguante Narigón, Narigón, conmigo no tomas más Narigón, Narigón, porque todo te tomas Narigón, Narigón, conmigo no tomas más Narigón, Narigón, porque todo te tomas Oye, él es sano, ahí viene el narigón y se toma todo. Decime que me quieres, te dime que me gusta, no te hagas nada difícil, si vos sos alta adulta. Decime que me quieres, no te hagas la coqueta, si soy tuya la compraste, no te hiciste la queta. Decime que me quieres, te dime que me gusta, no te hagas nada difícil, si vos sos alta adulta. Pero mirá que tuta, la tuta, siempre bailando sola, no te quieren por tu viola, te quieren por tirago más. Pero mirá la tuta, que tuta, siempre bailando sola, no te quieren por tu viola, te quieren por tirago más. Y nuevamente, damas gratis. Otra vez. Tu bailas de mini banda, que risa que te da, porque se te ve la tanga. Y no puedes esperar, que te lleven de la mano, que te inviten a un hotel. No lo haces por dinero, solo lo haces por placer. Laura, siempre cuando bailas a ti se te ve la tanga. Y de lo rápida que sos, o te sacas tu tanda, o te sacas la bombachita. Y le das para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y para abajo. Y le das para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Y le das para atrás, para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Otra vez. 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 Ahora nosotros tomamos el control, somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión, y vamos a tocar esta prisión Ahora nosotros tomamos el control, somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión, y vamos a tocar esta prisión Quiero que todos se motinen, levanten bien las manos Que se pongan a gritar, los guardias y refugiados Esta prisión Esta prisión A mí no me importa morir, abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir, abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir, abrime la celda que me quiero ir Señor carcelero, déjeme salir Señor carcelero, déjeme salir Vamos, esperate Vamos, los pibes Otra vez Mira como está la balanza de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira como está la balanza de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Vámonos, pibes Agarrando Y las chicas entregando Mira como está la balanza de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira como está la balanza de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Todo remamado y con las manos en el aire La fiva moviendo culito Bailando este nuevo meñadito Más abajo, más abajo Yo quiero ver como melea en este cajo Y que la balanza de este baile Y que la balanza me responda Que llegó María, María de Colombia Que levante la mano quien empieza la ronda Que llegó María, María de Colombia Hagan una línea que empiece la ronda Que llegó María, María de Colombia Más abajo, más abajo, yo quiero ver como melea en este cajo Más abajo y más abajo Yo quiero ver como melea en este cajo Y ahora levantando las manos Porque no nos vamos No nos vamos Dame la ronda Dame la ronda Dame a la ronda Dame, gracias Dame, gracias Amiguitos estudiantes, se las voy a explicar Cómo se toca la cumbia y cómo tienen que tocar Que me dicen que andan laburando Mangas de gilero se la pasan gireando Y muchos dicen que viven y que yo moriré Que míralo al escano no está más en la TV Si tratan de pararme no me puedan vencer Si llaman la policía le vamos a responder Le damos ran, 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 tan, pan A todos, a todos los que le hacen del clan Ran, 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 tan, pan A todos, a todos los que le hacen del clan Pa' los raperos, pa' los pegueros Yo quiero ver a los niños conderos Para los anti, pa' los raperos Yo se le aplico y digo lo que quiero Le damos ran, 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 tan, pan A todos, a todos los que le hacen del clan Ram, tan, ran, 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 tan, pan A todos, a todos los que le hacen del clan Simbal Y me engoló Otra vez Vámonos, pibiris Validante La vacancia que tiene aguantir La gorra me para y me gire Quieren agarrarme y no puede Están resentidos porque su hija Ella a mí me chupa la prisa Y a los criticones les hundo la lengua Yo me planto con el que venga La gorra me persigue y no puede atraparme De esta manera yo voy a explicarle Yo no quiero que me paren Yo no quiero que me paren Solo quiero que se preparen No me paren, no me paren Yo no quiero que me paren Solo quiero que se preparen No me paren Yo no voy a cambiar Con los fierros le voy a tirar, yo ya no cambio más Mírala, mírala, mírala Vanessa, mírala, mírala como se mueve ella Mírala, 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 bailar está agrada, y yo me muero por comer su espanada Ay, ay, grita Vanessa, ay, ay, que le duele la cabeza Ay, ay, no le importa nada, porque en mi cabeza yo vivo su empanada Ay, 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 grita Vanessa, ay, ay, que le duele la cabeza Ay, ay, no le importa nada, porque en mi cabeza yo vivo su empanada Y vos fijaste si mi frase rima, mírala como baila arriba de la tarima Y le da para abajo, más abajo, más abajo, meneando el tajo despacito Ella baila su meñaito Y le da para abajo, más abajo, más abajo, meneando el tajo despacito Ella baila su meñaito Mira, qué loco que quedé Del churro que me fumé Mira, qué loco que quedé Del churro que me fumé Otra vez Para los tíos Vamos a ti Mira, qué loco que quedé Del churro que me fumé Mira, qué loco que quedé Yo no sé qué puedo hacer Desde que no estás conmigo todo el día Tomo vino y no puedo dejar de fumanchar Tu vieja no me respeta Porque yo no soy careta Que se vaya a lavar Desde que no estás conmigo todo el día Tomo vino y no puedo dejar de fumanchar Tu vieja no me respeta Porque yo no soy careta Que se vaya a lavar Mira, qué loco que quedé Del churro que me fumé Mira, qué loco que quedé Yo no sé qué puedo hacer Me la paso refumado Todo el día intoxicado Es por tu amor Mira cómo me ha dejado Si no me mata la droga Me mata tu amor Tu amor Otra vez Para mi amigo la hiena barrio Y todos los vocitracios de la zona norte Que perdieron la bolsa, eh La encontré ¡Guabi, guabi! Acá la tengo La tengo yo ¡Guabi, guabi! Yo no soy boxeador Pero igual le pego a la bolsa, eh Quiero vivir la vida de un boxeador Oh, 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 oh Que mi banda tenga guantes Si quitan los guantes Quiero vivir de gira en gira Pegándole a la bolsa Todo el día Todo el día Y ser como soy Oh, oh, oh Y ser para el color Oh, oh, oh Tengo un sueño de admirador Oh, oh, oh Quiero pegarle duro a la bolsa Como le pego a la bolsa Pegarle a la bolsa todo el día Pegarle a la bolsa todo el día Y vivir de gira en gira Y vivir de gira en gira Por el mundo entero Geniendo punteros Ahora que tengo un Mercedes Benz Y ando ganando bastante bien Me vienes a encarar Porque te quiere casar Ahora que tengo un Mercedes Benz Me sobra el oro Las mujeres también Y me vienes a encarar Porque te quiere casar No te hagas ilusiones, nena Porque me enteré Que tu padre, el comisario Me quiere agarrar Que te vaya olvidando Porque no me va a dejar Yo ando ganando Bastante bien Yo ando laburando Bastante bien Y vos molestando Con tu padre y comisario Dejate de joder Yo ando ganando Bastante bien Yo ando laburando Bastante bien Y vos molestando Con tu padre y comisario Ese que me anda buscando Y no me puede agarrar Que te vaya olvidando Porque no me va a dejar Otra vez Hay un carambas gratis Sabe que soy El ganador Sabe que soy El ganador No te me quieras retobar Porque igual Me voy a ganar No ves lo lindo que soy A mi me llaman El ganador Sabe que soy El ganador Sabe que soy El ganador No te me quieras retobar Porque igual Te voy a ganar No ves lo lindo que soy A mi me llaman El ganador Soy 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 El ganador Yo Soy El ganador No te me quieras retobar Porque igual Te voy a ganar No ves lo lindo que soy A mi me llaman El ganador Otra vez Otra vez Hoy me encuentro triste Con una herida Cuando me engañaste No me querías Pero yo sé Que volverás Llorando por mi cariño Que solo me dejaste No me olvido Pero yo sé Que volverás Llorando por mi cariño Que solo me dejaste No me olvido No me olvido Pero yo sé Que volverás Llorando por mi cariño Pero yo sé Que volverás A estar conmigo Pero yo sé Que volverás Llorando por mi cariño Pero yo sé Que volverás A estar conmigo Llorando por mi cariño Que volverás Lo sé Que volverás Llorando por mi cariño Llorando por mi cariño Llorando por mi cariño ¡Otra vez! ¡Otra vez! Todo pinta de mal Hoy que no estás a mi lado Hoy me ves que estoy drogado Y es por culpa de tu amor Que si no me quieres más No me enojo Remamado como piojo Para olvidar que yo te he conocido Me voy a tomar otro vino Y vos estás salpada en atrevida Con tu viejo ex policía Tu tía de toxicomanía Y vos me denuncias Me demandas si te vas Yo ya no te quiero más 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 Yo ya no te quiero más 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 Otra vez Para los pibes ¡Más gratis! ¡Más gratis! ¡Más gratis! ¡Más gratis! ¡Más gratis! Más gratis A todos te entregas y a nadie te negas, yo no puedo entender, porque a todos te quieres comer Vos a mi me decís que no sos así, porque sos pura, pero conmigo no haces ninguna Vos a mi me decís que no sos así, porque sos pura, pero conmigo no haces ninguna Con las manitos para arriba, menea para mi, con las manitos más arriba, menea para mi Suavecito para abajo, menea para mi, más abajo, más abajo, menea para mi Así, así, menea para mi Conmigo Con sabor Me gusta como mueves la cola y como estás, safada y trola Me gusta porque eres tan bruta, también me cabe que seas bien bruta Mueve la carita para adelante y para atrás, mueve tu cinturita, te quiero vermeñar Levanta la mano si quieres fumar Levanta la mano si quieres tomar Como me pega, mi negra fumachera Como me gusta María, no duermo ni de leche ni de guía Levanta la mano si quieres fumar Levanta la mano si quieres tomar Porque las pibas están borrachas Agachate y dame la bombacha No, no seas así, menea para mi, menea para mi, menea para mi Al corazón Como sufro No porque te fuiste Sino porque estás conmigo, mi amor Siempre está pensando Que no la quiero La verdad es otra Ella es mi cielo Y supiera que lloro por ella Si no está conmigo Sabe que la adoro Que ella es mi mundo Y mi amor sincero Es tan profundo Sin embargo yo sé que a mi lado Yo la necesito Ella vive pensando Que yo no la quiero Y que por otra que de amor me muero Siente Cree que mi boca no dice verdades Ella es mi culpable de dudas y pesares Ella nunca me ha visto pero se imagina que tengo amarte y ser cualquiera Piensa que soy aquel pibilar que asesinan Si ella supiera que he llorado por su ausencia, que me falta su presencia, dije en la luz de mi vivir Y que sin ella, en la noche más oscura, que mi cama es piedra dura, no soy nada sin su amor Desapare Desapare Que no me deja verte Desapare 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 Por obra de amor De todas против Las horas que pensando 했는데 en ti Se hacen de verdad Como es que ninguna desamparo Tú no comprendas cuánto te quiero Y mi corazón le haría tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Para los pies Camas gratis Me dejas Por ese gil Y te olvidás Cuando andabas conmigo Reloca hasta tomabas vino Con la sos y la viva rescatada Que ya no andás empatillada ¿Qué va a hacer de mí sin ti? ¿Qué va a hacer de ti sin mí? ¿Y qué va a hacer de mí? Con la sos y la viva rescatada Amas gratis Con la sos y la viva rescatada De rosa Hoy me siento triste Hoy me han engañado Y la tristeza, fiel compañera No me diga, no me abandona Le entregué mi amor, pues yo la amaba En falso pincel, no supe entender La va a pagar, la va a pagar Lo que me ha hecho, tiene que pagarlo La va a pagar, la va a pagar Lo que me ha hecho, tiene que pagarlo Todos lo sabían, menos yo Nadie dijo nada Quizás por temor Y la escuché, mientras hablaba Y se reía De mí se burlaba Aquel amor La que yo amaba La muy ingrata Paso a su palabra Paso a su palabra De ser fiel No 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 se juega así Con el amor Con el amor De nadie No No se juega así Con el amor Con el amor Con el amor De nadie La que yo amaba De nadie Lo que mongas Paso a su palabra He 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 Esto va para toda la serie de Paraguay Parte de un grito y cama Re loco estoy aquí Porque no tengo más Tus besos Ahora yo me siento preso Y no puedo calmar este gran dolor Sé que tú no me quieres más Por eso ahora Yo salgo a robar Un corazón que me ha de olvidar Todas las penas y tu maldad Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Sin ti Qué difícil es vivir sin ti Reconozco que me pica la nariz Ya no sé con quién tomar Y la anestesia me pega mal Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Ay, qué difícil es vivir sin ti Ay, qué difícil es vivir sin ti Ceci, todavía que... Espero que lo sentí de Paulista Música 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 Flor, me dijera era tu nombre Flor, escribí en la pared Flor, te amo y te amaré Flor, de ti me enamoré Flor, te vi en la plaza noche Flor, estabas con André Flor, le estabas tirándole Flor, te resultaste ser Flor, te resultaste Flor, te resultaste ser Flor, te resultaste Flor, te resultaste ser Flor, te sombra Sol, vos Ahora si, mas de uno se quiere matar, Miguel Fabián Ahora me dejas, porque conseguiste, lo que un día me pediste, y ahora te vas Y pensar que me prometiste, que no ibas a cambiar, y a mi lado siempre estas Ahora me dejas, porque conseguiste, lo que un día me pediste, y ahora te vas Y pensar que me prometiste, que no ibas a cambiar, y a mi lado siempre estas No te puedo olvidar, mi amor, mi amor Se que sufrirás, como sufrido yo, como sufrido yo No te puedo olvidar, mi amor, mi amor Se que sufrirás, como sufrido yo, como sufrido yo Y otra vez, se suban al suicidio, descalos, ahora son más lo que se quieren matar El doctor se rescató, y mi vieja no esta loca, yo no puedo seguir, todos ya tomando coca Que vamos a tomar Tengo una piedra en el señor, dice que voy a morir, el doctor me dilató, que me entró por la nariz Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas, nunca dejar de tomar Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas, nunca dejar de tomar Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas, nunca dejar de tomar Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas, nunca dejar de tomar Cuando era chico me decían una cosa Que si me portaba mal, me llevaba El viejo de la bolsa Ahora soy más grande y mi vieja es la piedosa Porque siempre ando de guía por la noche Con el viejo de la bolsa Que venga, que venga, el viejo de la bolsa Que venga, que venga, que venga, se la vamos a tomar toda Ay, 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 qué risa que me da Y la plata no está Vendiste a la Argentina ¡Sos capaz de vender a tu mamá! Ay, 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 qué risa que me da Tu casa van a quemar Manta, tanta norma, plan Vendiste a la Argentina ¡Sos capaz de vender a tu mamá! Yo ya lo dije, un pello es un dólar ¡Pablito Lescano! Patacón, tierra, choleco La brita que te parió Devolver la plata que te lleva Te sale exterior, al exterior Políticos de porquería Se robaron Lo poco que quedaba en la Argentina Yo sabía que nos cabía Políticos de porquería Se robaron Lo poco que quedaba en la Argentina Yo sabía que nos cabía Yo sabía que nos cabía Yo sabía que a nosotros nos cabía Que vendía la policía y a su hermano reprimía Y van a reclamar, a pelear por el país Tener mucho cuidado, te van a reprimir Te lo dije hace mucho y te lo vuelvo a decir Al gobierno hay que sacar para poder sobrevivir Si vas a reclamar y te quieren matar Estás preparado para luchar Ay Fernando lo que rata que soy Y como ves la brita que te parió Devolver la plata que te lleva Te sale exterior, al exterior Ay Tommy lo que rata que soy Y como ves Devolver la plata que te lleva Te sale exterior, al exterior Ay amor ya, como van a prohibir esta canción Patacón, tierra, chonejo Y como ves Devolver la plata que te lleva Te sale exterior, al exterior Políticos de porquería Se robaron Lo poco que quedaba en la Argentina Yo sabía que nos cabía Políticos de porquería Se robaron Lo poco que quedaba en la Argentina Yo sabía que nos cabía Yo sabía que nos cabía Yo sabía que a nosotros nos cabía Que vendría la policía Y encima nos reprimía Si vas a reclamar A pelear por el país Si tenés mucho cuidado Te van a reprimir Te lo dije hace mucho Y te lo vuelvo a decir Al gobierno hay que sacar Para poder sobrevivir Si vas a reclamar Y te quieren matar Estate preparado Para luchar Cambiando el ángulo de la información Vemos las conmovedoras imágenes De los niños que lloran de hambre En la provincia de Tucumán ¿Dejas hablar? No ¿Dejas hablar? No ¿No? ¡El gobierno! ¡Gracias!